Se destruyen uno a uno los argumentos del Partido Acción Nacional, baja la gasolina, felicitan a López Obrador por el Insabi, felicitan a López Obrador por las medidas sobre cómo está tomando esta enfermedad del siglo XX, felicitan por todas partes al gobierno de México y el PAN sigue haciendo sus rabietas, pero son buenos para cargar la gasolina que acaba de bajar gracias, entre otras cosas, a que el gobierno federal tiene la disposición de no quedarse con esos pesos de ganancia. Todos los detalles aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad y además de 100.000 suscriptores. Amigas y amigos, como pueden constatar, en su centro más cercano de Pemex, en su gasolinera más cercana, pues la gasolina, el precio de la gasolina, bajó. Ahora, en algunos lugares lo podrás encontrar hasta por 16 pesos, 15 pesos, bueno, son los precios más bajos que hemos visto registrados. Te voy a platicar cuáles son algunos de los motivos por los que se ha dado, pues, esta baja en la gasolina. Hemos visto, por otro lado, como el Partido de Acción Nacional se ha quejado indefinidamente por las gasolinas, que porque no bajaban, pues ya bajaron, que se ha quejado por el Insabi, que ha sido felicitado por la OMS, que se ha quejado por la forma en que nuestro gobierno ataca esta enfermedad que está afectando a nivel mundial y, pues, también la OMS ya lo felicitó por la forma en que se está desenvolviendo nuestro país. Así que, todos los mitos que hay de fake news, ah, y sobre todo se la han pasado publicando noticias falsas en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Han distorsionado la verdad porque, en su momento, empezaron a compartir medios como El Universal, Chumel Torres, distintos medios importantes, pues, han empezado a distribuir noticias falsas en el tema de la enfermedad que está, pues, afectando al mundo entero, esta que tiene relación con el artículo que llevan puesto las reinas. Y, pues, vale la pena saber cuáles son algunos medios para prevenir, algunas medidas para prevenir este tipo de enfermedad y mantener los pies en la tierra. Las cosas en nuestro país, pues, van mucho mejor que en otros países y, pues, hemos visto como una tras otra queja del PAN y del PRI se van viendo descartadas por fuerzas mayores, por impacto internacional. Así que, pues, el tema de las gasolinas, el tema del Insabi, el tema del etiquetado, el tema de, pues, varios temas por los que está protestando el PAN para acabar pronto, ya fueron desmentidos. El tema de las fake news, amigos, muy peligroso que se compartan noticias falsas. Hay que estar pendientes. Te voy a mostrar más adelante algunos memes que tal vez, tal vez te den risa. A mí me dieron risa, pero tal vez a ti también. Bien, vamos a iniciar ya con las noticias. Gasolina en 15 pesos en varios estados del país sería por la batalla petrolera. Y aquí vemos cómo efectivamente en algunos lugares 15.81, 15.83, casi a la par la roja y la verde en costos bajísimos. Hasta ahora se ha reportado la baja en algunas estaciones de estados como Veracruz, Michoacán e Hidalgo. En otras partes también hay bajas, aunque menores. Este miércoles varios automovilistas se llevaron una gran sorpresa en distintos estados del país al ver que la gasolina se vendía por litro hasta en 15 pesos. Esto ocurrió luego de que el día anterior el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que la caída de los precios del petróleo no afectará los precios en los combustibles en nuestro país. Sin embargo, dos estaciones del puerto de Veracruz se vendieron en 15.79 pesos el litro de la gasolina magna, lo que desde luego ocasionó un sinfín de filas de conductores que buscaron aprovechar la oportunidad. Pues los invito, amigas y amigos, a no caer, no caer en las compras de pánico, pero pues también si pueden aprovechar estos precios no van a durar toda la vida. Este hecho, por supuesto, rápidamente se volvió en redes sociales, por lo que de inmediato los autos abarrotaron ambas estaciones. A su vez, en Uruapa, en Michoacán, algunas estaciones ofrecieron la gasolina en 17 pesos, consecuencia, desde temprano, las cuatro que ofrecieron estos precios se llenaron de autos buscando llenar sus tanques a bajo precio. Mientras tanto, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se hallaron precios considerablemente bajos, como 17.49 pesos por litro de gasolina. Y esto también se viralizó rápidamente en redes sociales, haciendo que la gente hiciera presencia rápidamente, ocasionando largas filas. Algunos despachadores indicaron que incluso hace algunas semanas que la Premium ha estado por debajo de la gasolina magna. Por supuesto, te voy a platicar que este tema está lejos del control del presidente, excedente, porque todo esto ya viene desde la reforma energética. Lo que sí quiero decirlo, que quiero decir muy claro, es que al gobierno federal nada le costaba mantener los precios y quedarse con este dinero excedente. No lo está haciendo, ¿por qué? Porque le está dando la cara a la gente y le está dando la cara a los ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto o en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Alguna vez vimos que la gasolina bajara? Pues claramente no lo vimos. Ahora en este sexenio, si les cuesta más barato producir la Pemex o a las otras gasolineras, pues más barato nos la van a vender. No se están aprovechando de los mexicanos y no se están clavando el dinero como antes se hacía. Esto lo quiero mencionar como de mi cuenta propia ya. Si tú compartes mi idea, pues te agradezco que me lo dejes en los comentarios. Si no te invito a que me escribas, ¿por qué no crees que el gobierno lo está haciendo bien? Porque hay muchos críticos últimamente en los comentarios que me dicen que las cosas en nuestro país van muy mal, que en nuestro país no se sabe atender esta enfermedad, que en nuestro país la gasolina no ha bajado, que en nuestro país el insabi, que está pésimo, que en nuestro país las cosas pues van al despeñadero. Y una tras otra, tras otra, les hemos contestado y con argumentos, les hemos demostrado que las cosas en nuestro país van mucho mejor que lo que los medios dicen. Y al respecto de esto, te voy a mostrar algunos memes que, como ya te había mencionado, por ejemplo, este. Noticia de anti-AMLO evidentemente falsa. Y ahí están los panistas apretando el botón de compartir. Ese meme me dio mucha risa. Así que, si a ustedes les gusta, pues ahí lo pueden sacar. Este meme informativo. Tiene caricaturas que probablemente hayan visto tus hijos o que probablemente conozcas, Bob Esponja y Patricio, pero lo que importa no es quiénes aparecen en el meme, sino lo que dice. Dice, el gobierno no hace nada en contra del coronavirus. Y le contesta, servicio antisíntomas las 24 horas del día. 450 mil estaciones médicas. Suspenden eventos turísticos y escolares en algunos lugares de nuestro país. Conferencias diarias en donde el gobierno, el secretario de Salud, informa la situación actual de nuestro país. También aeropuertos con cámaras termográficas. México está capacitando a Centroamérica. Y la OMS está felicitando al gobierno. ¿Todavía quieren más? Y siguen diciendo los derechairos que el gobierno no está haciendo nada en contra, pues, de esta enfermedad. Y luego, también, México no está preparado para la enfermedad del 2020. Y dice, pues, la OMS, la OPS y el subsecretario de Salud dicen que sí. ¿A ti quién te dijo que no? Y se ve el perrito leyendo a Chumel Torres con la gorrita de Tumaburros y el periódico del Universal. Otro meme que me pareció, pues, formidable mostrar aquí. Y hay otro meme en donde se ve un panista con toda la cara de vergüenza cargando su carro con gasolina más barata. Bueno, te platico también esta nota aquí en el Universal. Gasolineras bajan sus precios y son un éxito en Toluca también. Y ya para terminar, pues, te platico que otra mención. Acaban de felicitar a López Obrador por el etiquetado de productos que está teniendo en la Secretaría de Salud. Y, bueno, aquí ya le ponen a estos de otro video que grabamos hace rato. Pues, estamos llegando ya al final de este video, amigas y amigos. Téganme en los comentarios qué piensas de las críticas del Partido de Acción Nacional. Qué piensas al respecto de las medidas que está tomando nuestro gobierno. Bueno, que no te dejes ver la cara de nopal, como dice Saúl. México está tomando las medidas necesarias y el país, pues, está saliendo adelante ante esta crisis. Pues, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que, infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristóbal Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!